Ay, qué morocha, ay, qué cintura, me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura, me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar cuando te veo bailar No me puedo aguantar y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé que hoy conmigo te vas Y vamos todos, 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 todos Hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Para que sigan Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K También lo controles ¡Ey! Y el vecino Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos Todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Porque vamos a dejarlo pa' después Robame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Robame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después E-B-U-C-K ¿Ten quién lo controles? ¿Ten quién lo controles? ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Robame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Robame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Y vamos Todos Todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Robame un beso Vuelveme loco Que esto queda entre nosotros Que esto queda entre nosotros Robame un beso Vuelveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. El B.U.C.K. Ver la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Robame un beso Vuelveme loco Vuelveme loco Que esto queda entre nosotros Robame un beso Vuelveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Y vamos todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Robame un beso Vuelveme loco Que esto queda entre nosotros Robame un beso Robame un beso Vuelveme loco Y esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B, U, C, K ¿Quién lo controles? ¡Hey! ¡Y el vecino! Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo Las tienes también Y también se siente bailar Piel a piel Porque vamos a dejarlo Pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo Las tienes también Y también se siente bailar Piel a piel Porque vamos a dejarlo Pa' después Lo sé Y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Y vamos a dejarlo 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 Róbame un beso Gólpeme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo Las tienes también Y también se siente bailar Piel a piel Porque vamos a dejarlo para después El B, U, C, K También lo controles ¡Ey! Y el vecino Ay, qué morota Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Lo sé Y vamos todo, 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 todo Y hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que siguen Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después El B-U-C-K Tan quien lo controles ¡Ey! Y el vecino Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos Todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Que esto queda entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Porque vamos a dejarlo para después R, B, U, C, K También lo controles ¡Ey! ¡Y el vecino! ¡Ay, qué morocha! ¡Ay, qué cintura! ¡Ay, qué cintura! Me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Lo sé Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Hey! Y vamos todos Todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después El B.U.C.K. Tan quien lo controles ¡Hey! Y el vecino Y el vecino Porque vamos a dejarlo para después Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Y yo Que esto queda entre nosotros Y yo Que esto queda entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Róbame un beso, volveme loco Y yo Y yo Se siente bailar Y yo Y yo Y yo Y yo Hay que moro Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi Sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos Todos Todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso, volveme loco Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después El B.U.C.K. El B.U.C.K. Que esto queda entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quedó entre nosotros Que esto quedó entre nosotros Róbame un beso Que esto quedó entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo para después E-B-U-C-K Tan quien lo controles Ey Y el vecino Ay que morocha Ay que cintura Me conduce a la locura Ay que morocha Cuando te veo Con tu hermosora Me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar cuando te veo bailar No me puedo aguantar y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé que hoy conmigo te vas Y vamos todos y hasta abajo Y hasta abajo y hasta abajo Para que sigues Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. Tan quien lo controles Y el vecino Hay que morocha, hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Hey! Y vamos todos, 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 hasta abajo Y hasta abajo, y hasta abajo ¿Para qué sigue? Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbarme un beso Róbarme un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbarme un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K Tranquil loco es ¡Hey! Y el vecino Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K 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 Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Hey! Y vamos todos, todos, todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que siguen Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K También lo controles ¡Hey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Y te quiero aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Hey! Y vamos to, 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 to Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que siguen Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K También lo controles ¡Hey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Y vamos Todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. Tan quien lo controles ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos Todos, 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 todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Sí, 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 sí Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. Tranquilo, controles ¡Hey! Y el vecino Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Hey! Y vamos todo, 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 todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo ¿Para qué sigue? Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después E-B-U-C-K-R-E-R Pamela ¿Quién lo controles? ¡Hey! ¡Y el vecino! ¡Ay, qué morocha! ¡Ay, qué cintura! Me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos todo, 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 todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quedó entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B, U, C, K ¿Tan quién lo controles? ¡Hey! ¡Y el vecino! Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Y vamos todo, 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 todo Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quedó entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. Tan quien lo controles ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quedó entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Fernet y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi Sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Ey! Y vamos to, 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 to Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. El B.U.C.K. ¿Quién lo controles? ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Róbame un beso Y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Ey! Y vamos todos, 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 todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B, B, U, C, K También lo controles ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Y te quiero aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi Sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Ey! Y vamos todos, 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 todos Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo ¿Para qué sigue? Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K También lo controles ¡Ey! Y el vecino Ay, qué morocha Ay, qué cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Fernet y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi Sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Ey! Y vamos to, 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 to Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K Tranquil loco, Tres ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Y esta canción Hacer la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas ¡Ey! Y vamos todo, 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 todo Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo ¿Para qué sigue? Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B, U, C, K Tranquil, lo controles ¡Ey! Y el vecino Hay que morocha Hay que cintura Me conduce a la locura Cuando te veo Con tu hermosura Me hace perder la cordura Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé El Ferretti y vos Y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser En esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar Cuando te veo bailar No me puedo aguantar Y te quiero besar Hoy conmigo te vas Casi sin preguntar Lo único que sé Que hoy conmigo te vas Hey Y vamos Todos 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 Hasta abajo Y hasta abajo Y hasta abajo Para que sigan Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso Vuelveme loco Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Vuelveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé Las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después M-U-C-K Tranquil lo contraes Hey Y el vecino Y el vecino Gracias.